Amigas y amigos, continuamos y nos reconectamos con Javier Fernández, el es representante estatal por el distrito 114 en la legislatura del estado de Florida. Existe preocupación, representante, en Tallahassee sobre esta situación de repunte por cifras de COVID-19 a raíz de la segunda fase de reapertura. Fíjense, lo someto a su consideración las siguientes estimaciones y es que se han registrado jornadas de 24 horas de acuerdo a la actualización del Departamento de Salud del estado de Florida en días específicos posterior a la segunda fase de reapertura, cuyos números de contagio han sido superior a los números más altos durante la pandemia. Esto, al momento en que no ocurría la cuarentena, no se había establecido el fin de la cuarentena. Es decir, que hay algo a lo que hay que prestarle atención porque pareciera que las cifras, a medida como las personas, los residentes, se siguen exponiendo y quizás olvidándose de que el coronavirus todavía persiste en el ambiente, puede sentenciarnos nuevamente a permanecer en casa. Sí, sin duda ninguna, las cifras son preocupantes. Hemos visto ahora cuatro días seguidos de cifras que superan una a la otra y que son nuevas cimas en el total número de casos que estamos viendo. Me parece que se ha desarrollado, dado a la liderazgo en Tallahassee, el gobernador, un sencillo falso de seguridad, que hemos superado la crisis, la crisis sigue pendiente y creo que todavía seguimos en la primera fase, esa primera ola de casos que no hemos superado todavía porque vemos que los números han superado los altos números de previos. Entonces, hay cosas básicas que tenemos que hacer. No hay un orden del gobernador que quiere, por ejemplo, que la gente use mascarillas, que sabemos ya dado a estudios internacionales que reducen el potencial de contagio por un 75%, nada más usar una mascarilla, si alguien está contagiado, reduce la transmisión un 75% en un espacio de seis pies. Entonces, esas medidas no existen en gran parte del Estado. Vamos a seguir viendo nuevos casos, incrementos que superan las cifras previas, si no tomemos medidas básicas para proteger al público. Representante, una noticia que de cobertura local ha acaparado la atención, sin duda, se refiere a los incrementos de casos en la ciudad de Jallalía. Sabemos muy bien la vulnerabilidad que representa la población de esa cálida y extensa ciudad del sur de Florida ante la variable que existe de edades, así como también de inmigrantes que allí residen. Son personas que también tienen una edad que representa dentro del rango de impacto y el titular de la agencia de noticias local dice, Jallalía tiene el segundo caso más grande de COVID-19 en Florida y el alcalde de esa ciudad dice que no recibió ayuda de la gobernación, es decir, de Ron DeSantis. Algo está sucediendo al momento en que pareciera que comienza a darse a entender lo que ha pasado a lo largo de todos estos meses desde que se generó la crisis, porque el que el propio alcalde de la ciudad de Jallalía indique que no ha recibido ayuda de una de las ciudades más populosas de acá, del estado de Florida, esto es preocupante. Bueno, te digo que al inicio de la crisis chocante que al inicio de la pandemia, dado a los números de hispanos que existen en la Florida, la administración de la gobernación de Ron DeSantis no había desarrollado un plan de comunicación en español, no habían invitado o mandado portavoces a los medios como de ustedes, aquí a las radios, en Miami, muchas quejas de la prensa latinoamericana que no había comunicación real, no había un programa de comunicar a los medios hispanohablantes para recibir información sobre la pandemia y las medidas que tenían que tomar las personas para protegerse. Yo creo que seguimos en ese mismo camino, con poca acción proactiva y todo es una reacción a quejas en vez de anticipar problemas. Sabemos que nuestra comunidad hispana, haitiana, son comunidades que trabajan, tienen limitado acceso a los medios históricos de la norma. Entonces, eso se ve en las respuestas a temas como el census. Tenemos que buscar diferentes maneras de comunicar con esas comunidades porque son las comunidades más vulnerables, tienen menos acceso a los medios de salud médico y también tienen menos cobertura médica de salud también. Entonces, son unas poblaciones bastante vulnerables, pero yo creo que se hace muy poco la administración en comunicar con esas comunidades para disminuir el potencial del contagio. Y se ven las cifras, se ven las cifras. Bueno, precisamente a eso voy y con su permiso me dispongo a leer parte de lo que la cifra de este artículo periodístico advierte, de los 80.676 residentes de Florida que dieron positivo por COVID-19, 3.080 son de Hialeah. Esta es la segunda más alta para cualquier ciudad del estado, solo por detrás de Miami, que son más de 13.000. Esto podría encender las alarmas desde Tallahassee. ¿Hay manera de hacer presión desde el estado tomando en cuenta que existe la probabilidad de un periodo de sesiones de emergencia ante lo que está en estos momentos sucediendo a nivel nacional, mundial, porque esto es pandémico? Mira, me parece que no hay el deseo en la gobernación de tener una conversación real sobre lo que está pasando y se ve en la discusión del presupuesto, porque debemos tener una conversación a nivel de la legislatura y de la gobernación de cómo realocar dinero para el sistema de salud público, para reaccionar e intervenir en estos casos que has identificado. Eso no se va a hacer a través de los recortes que puede programar unilateral el gobernador vetando medidas del presupuesto. Eso además puede pasar en una sesión especial donde recursos se pueden identificar y realocar a propósito como el Departamento de Salud Público para intervenir en ciudades como la de Jaya Lía, donde vemos que hay un incremento bastante preocupante de casos de COVID. Entonces, sin organizar al gobierno, tener una sesión especial, esas intervenciones son limitadas al presupuesto actual del departamento, que en sí sabemos que ya llevamos 20 años de una póliza que haya destruyendo el sistema de salud público aquí en la Florida, presumimos que en plena pandemia tuvieron que colocar más de 300 científicos para hacer el contact tracing, seguimiento de contactos necesarios, para tratar de entender cómo se estaba repartiendo el virus dentro de la población. Ahora, representante, ya para ir concluyendo el segmento y la entrevista, ha habido mucha ansiedad por la reapertura hacia el centro de Florida, específicamente por la reapertura de parques. Hemos visto que también esto es contagiante con la presencia de visitantes en las playas. Acá en el sur de Florida, la gente se abocó a reunirse. Hay que reconocer la disciplina que se ha impuesto desde la ciudad de Miami Beach, por ejemplo, donde hay esta figura de embajadores que conducen a los visitantes a respetar el uso de la mascarilla, guardar la distancia y también establecer la conducta de prevención de manera bastante recurrente. Dicho esto, ¿qué puede pasar en las próximas semanas? Porque si bien es cierto, se está atravesando por un periodo de economía quebrada en el sector turístico, porque la preocupación es justificada. No hay actividad de visitantes, no hay viajes solamente domésticos y pocos se atreven a venir a una ciudad como Miami o al condado de Miami-Dade ante la probabilidad de contagio que existe por las cifras que hay. Entonces, ¿cuál es el escenario a mediano plazo, tomando en cuenta que puede registrarse un incremento bastante notable, no ni siquiera acercándose al próximo brote, sino que repercute por el proceso de reapertura en sí? Bueno, yo creo que ha tocado un tema muy importante, porque de verdad que estamos viviendo un momento crítico donde la credibilidad del gobierno es lo más importante. Y si queremos recuperar, empezar a recuperar y mejorar la economía, aquí en la Florida vivimos del turismo, son, en la Maja Orlando y Miami son casi 100 millones de personas que vienen cada año a visitar. Sin ese movimiento de la economía no vamos a regresar a las normas antiguas. Entonces, ese incremento de cifras y la falta de una respuesta, nada más indicando que, bueno, hay bastante capacidad en los hospitales para ayudar a las personas que se enferman, no es un plan de mercadeo para regresar al turista a la Florida. Debemos de tener un plan maestro, un plan informado por los científicos que están tratando de manejar y disminuir, no dejar incrementar los números de casos, porque sin esa trayectoria negativa donde van a disminuir los casos, el pueblo necesario turístico que mueve nuestra economía no va a regresar a la Florida y vamos a seguir una crisis económica prolongada. Representante, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos ha dispensado en el día de hoy. Agradecemos a su despacho y también a los esfuerzos que desde el punto de vista legislativo local realizan en beneficio de los residentes del estado de Florida. Muchísimas gracias. Abrazo a la distancia. Hasta la próxima. De nuevo, un placer. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nosotros desde acá tenemos que insistir en lo que involucra la responsabilidad individual al momento de garantizar condiciones seguras en el proceso de reapertura. Es decir, no instamos a que debemos regresar de inmediato a la cuarentena, pero sí hay que tener cuidado con la exposición que tengamos. Podemos ser incluso pacientes asintomáticos, podemos tener en nuestro entorno el contagio de COVID-19, sin embargo, no hay que descuidar el hecho de que podemos también tener la obligación y el cumplimiento de usar la mascarilla al momento de tener que ejercer nuestras funciones laborales. Tenemos una pregunta para el día de hoy con la cual queremos consultar su opinión. ¿Está el mundo preparado para una segunda cuarentena? Esto en virtud del incremento de cifras. Y queremos escuchar su opinión. Si se encuentra en Venezuela, el número para marcar es el 212-335-7876. Si se encuentra acá en Estados Unidos, es el 305-507-4756. Y si se encuentra en Panamá, el número es 507-838-7674. No se aparte. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.